¿Qué nos pasó que no pudimos con el tiempo? ¿Qué nos pasó que fue de aquel lugar? ¿Qué nos pasó que al final no oscuro el viento? Pasaron dos años pero queremos volver a jugar ¿Y sola luna que el tiempo volará? Tal vez mañana el sol volverá a brillar Fuimos volando, fuimos aeronautas y mar Desiberar a mil por hora pero el recordar está de mar ¿Qué nos pasó que la luz se hizo penumbra? Si fue Peter Pan no volverá tanto a mí ¿Qué nos pasó? ¿Dónde están nuestras locuras? Y las travesuras y la llave para soñar ¿Qué hizo la luna que el tiempo volará muy lejos de aquí? Tal vez mañana el sol volverá a brillar Vivimos volando, fuimos aeronautas y mar Desiberar a mil por hora pero el recordar está de mar No entiendo mi vida sin que hay caso peta petas Porque ya no podemos, porque ya no nos dejan reír Sin pensar ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó?